Hoy, miércoles, 16 de agosto, es uno de los días más emocionantes e importantes para Karina Banda en lo que respecta al terreno profesional. Tras varios años trabajando para la televisión hispana de Estados Unidos, la esposa de Carlos Ponce da el salto a la televisión mexicana como conductora de Hotel Beat, reality show que se transmitirá desde esta noche por Canal 5, propiedad de Televisa Univision, en sustitución de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, que llegó a su fin el domingo con la victoria de la influencer trans Wendy Guevara. Karina soñaba desde niña con trabajar algún día en la televisión nacional de su país, sueño que dejó atrás hace 10 años cuando emigró a Estados Unidos. Hoy ese sueño es una realidad. Karina no estará sola en la conducción del reality. La acompañará Roberto Palazuelos. Es un proyecto increíble en el que tuve la fortuna de tener un gran compañero de trabajo porque eso también importa. Cuando hay química entre los presentadores, cuando hay una buena vibra en la producción, cuando todos estamos enfocados en que este programa sea un éxito el resultado tiene que ser un éxito, dijo la presentadora recientemente ante las cámaras de Televisa Espectáculos.